Rápido con la familia Ferrari, yo soy Mado Lobo, rápido con la familia Ferrari, vengo a decir Escuchame, ¿dónde está? Odín se llama el perro Odín, tiene documentos, tiene documentos ¿Cómo? Tiene documentos Ah, ¿tiene documentos? Ah, mirá ¿En serio? ¿Qué? Escuchame una cosa, ¿por qué le hiciste documento? A verlo, no lo veo A ver más cerca el documento Se llega a ver el documento, ahí está Ah, mirá, ahí está la foto Tiene DNI, tiene DNI Es el juego oficiado por Doc Selection ¿Cuánto lo hace? En tres ¿En tres segundos? Sí, en tres lo hace Preparado, listo, llame a Odín Odín, Odín Dale, abrile, abrile Odín, dale Odín, dale Odín ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Mirá a la repe por el millón de pesos! ¡Bravo! ¡Por el millón de pesos! Impecable, muy bien ¡Mirá qué lindo! Muy bien ¡La repe! Poné, mirá qué lindo cómo festeja Acá con él Y ahí estaba, ¿eh? Dijeron tres segundos Y a ver cómo lo hacía Mirá qué bien Tres segundos Un millón de pesos en efectivo Sí, claro El premio Sí Que ya se define Mañana arrancamos a definirlo Sí Mirá qué bien Mirá qué bien Mirá qué bien La tierra La tierra